Va a levantar esta libre, va a levantar esta Biturro también, la pelota que va a caer sobre el área enemiga por la cancha de arriba, aquí va el marcador San Martínez, tenemos 13 minutos, será el de la mala suerte para el local, va a llegar el vio, con pierna izquierda Biturro, centro al área. ¡Gol! Eran los 13, de pelota para arriba del córner, preciso de Biturro, pero aquí en la cabeza, Esteban Golcochea, busque el arco, con un desvío en el medio, que le colocó al Montenegro. Eran los 13, era el de la mala suerte para el local, era el cabezazo de Golcochea y con ayuda, a los 13 arranca ganando el santo en este torneo, pero ahora Golcochea de cabeza y con ayuda, parte en contra. Pero una jugada del santo de córner desde la derecha, tantas veces sufriste, tantas veces penaste en este torneo, se arranca de esta manera y con suerte siempre viene bien, Golcochea de cabeza y con ayuda, el gol para el santo en la apertura, a los 13, San Martín 1, lome de Santiago 0.